Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. Lovenox, pediatría. Introducción. Lovenox o enoxaparina es un medicamento que ayuda a prevenir la formación o el agrandamiento de coágulos de sangre en los vasos sanguíneos. El profesional de la salud de su hijo puede recomendar Lovenox para su hijo. Es posible que se le pida que usted administre a su hijo inyecciones de Lovenox para prevenir la formación de coágulos de sangre dañinos. Este programa le enseñará cómo usar Lovenox de forma segura. También hablará sobre los signos a los que usted debe prestar atención cuando su hijo está siendo tratado con Lovenox. Coágulos de sangre. Cuando una persona se lastima, la herida sangra. La sangre tiene sustancias que ayudan a que coagule, lo que hace que el sangrado se detenga. La coagulación ocurre después de las lesiones en la piel y también después de las lesiones dentro del cuerpo. A veces, el cuerpo forma coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Si un coágulo se desplaza a un vaso sanguíneo más pequeño, éste bloqueará el flujo de sangre. La parte del cuerpo que se alimenta del vaso sanguíneo bloqueado podría morir si el flujo sanguíneo no se restablece. Los coágulos de sangre pueden ser dañinos. Pueden causar un ataque al corazón si bloquean un vaso sanguíneo en el corazón, una apoplejía si bloquean un vaso sanguíneo en el cerebro, o dificultad para respirar si se desplazan a los pulmones. Los coágulos de sangre son más propensos a formarse si una persona permanece en cama después de una cirugía. También pueden formarse por otras condiciones médicas. Para prevenir la formación de coágulos de sangre, los profesionales de la salud pueden recetar medicamentos que diluyen la sangre. La sangre de los niños que reciben estos medicamentos tarda más en coagular. Estos medicamentos se llaman medicamentos anticoagulantes. Lovenox es un tipo de estos medicamentos anticoagulantes. También se llama enoxatarina. Lovenox Lovenox se administra mediante una inyección en la piel. Usted inyectará el medicamento en la capa de grasa debajo de la piel de su hijo. Esto se llama inyección subcutánea. Subcutánea significa debajo de la piel. El profesional de la salud de su hijo le informará qué cantidad de Lovenox debe inyectar. Esto se llama dosis. Siga la dosis indicada por el profesional de la salud de su hijo. No omita ninguna dosis. Si se olvida una dosis, inyecte la dosis apenas se acuerde. En caso de que ya sea casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis que olvidó y continúe con la dosis habitual de su hijo, según el horario. Informe al profesional de la salud de su hijo si su hijo es alérgico a la heparina. La heparina es una sustancia similar al medicamento que contiene Lovenox. Informe al profesional de la salud de su hijo qué medicamentos con receta y de venta libre recibe su hijo, incluyendo los suplementos herbarios. Informe al profesional de la salud de su hijo si su hijo toma aspirina u otros medicamentos que contienen aspirina. Informe al profesional de la salud de su hijo si su hijo alguna vez tuvo o si ahora tiene una enfermedad renal, una úlcera, una infección en el corazón, una apoplejía o un trastorno hemorrágico. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente www.patient-education.com. Más de 5,000 videos y tutoriales. Preparación de la jeringa Lovenox puede venir en jeringas precargadas que tienen la cantidad exacta del medicamento recetado para su hijo o es posible que usted mismo tenga que llenar una jeringa con el medicamento. Cuando usted reciba las jeringas o las ampollas con Lovenox, verifique el nombre del medicamento y la dosis. También debe prestar atención a la fecha de vencimiento. No use la jeringa o la ampolla si están vencidas. Verifique que la jeringa no tenga grietas o filtraciones antes de usarla y que el medicamento sea transparente. No use el medicamento si está turbio o si contiene partículas. Almacene el Lovenox a temperatura ambiente, que es entre 59 grados y 77 grados Fahrenheit. Quizás desee guardar el envase original en una bolsa transparente o recipiente de plástico para que no se moje, se pierda o se dañe. Manténgalo fuera del alcance de niños y de animales domésticos. Puede almacenar las ampollas hasta 28 días después del primer uso. Si usted necesita llenar la jeringa con medicamento, siga las instrucciones en esta sección. Primero, lávese las manos. La siguiente sección le enseñará cómo lavarse las manos de la manera correcta. A continuación, coloque la ampolla con medicamento, una jeringa nueva y una almohadilla embebida en alcohol sobre una superficie de trabajo limpia. Haga girar la ampolla de medicamento entre sus manos para mezclarlo. No la sacuda. Retire el capuchón de la aguja. Tire del émbolo de la jeringa para llenarla con la cantidad de aire equivalente a la cantidad necesaria de medicamento. Utilice una almohadilla embebida en alcohol para limpiar el tapón de goma de la ampolla con medicamento y espere a que se seque. Tarda aproximadamente 30 segundos en secarse. A continuación, inyecte la aguja en el tapón de goma. Empuje el émbolo para pasar el aire desde la jeringa a la ampolla. A continuación, tire el frasco boca abajo. Asegúrese de que la punta de la aguja esté en la solución. Tire del émbolo para que entre la dosis correcta en la jeringa. Si hay burbujas de aire después de llenar la jeringa con la dosis correcta, usted no estará inyectando la cantidad correcta del ovenox. Con la aguja todavía en la ampolla con medicamento, golpee suavemente el costado de la jeringa para que ascienda cualquier burbuja de aire que haya. Y, a continuación, empuje el émbolo para sacar las burbujas de aire. Después, tire del émbolo hasta haber llenado la jeringa con la cantidad correcta de medicamento. Tire el frasco de modo que quede boca arriba y retire la aguja. Tenga cuidado de no dejar que la aguja toque nada. Vuelva a colocar el capuchón en la aguja y apóyela sobre una superficie limpia. Procedimientos de la inyección El profesional de la salud de su hijo le enseñará cómo administrar la inyección a su hijo. El sitio de la inyección dependerá de la edad y del peso de su hijo. Escoja una habitación para administrar la inyección a su hijo. Busque una habitación limpia, despejada y con buena iluminación. Reúna la jeringa con novenox, una almohadilla embebida en alcohol, una bola de algodón y un recipiente para desechos cortopunzantes biopeligrosos para desechar la jeringa. Cada vez que administre la inyección, elija un lugar diferente en el abdomen, en la parte superior de los muslos o en la parte posterior de los brazos. La parte del cuerpo que escoja dependerá de la edad y del peso del niño. Esto se llama rotación de los sitios. Lávese las manos. Lavarse las manos es la tarea más básica que puede hacer para prevenir infecciones. Lávese las manos antes y después de la inyección. ¿Cómo lavarse las manos? 1. Mojese las manos y las muñecas con agua tibia de grifo. 2. Aplique jabón líquido y haga mucha espuma. Si usa jabón en barra, manténgalo separado para usarlo solo usted. Encuague el jabón en barra antes y después de usarlo para eliminar la espuma. 3. Frótese las manos y las muñecas por lo menos durante 20 segundos. 4. Preste especial atención a los dedos, las uñas y la parte posterior de sus manos. 5. Enjuáguese bien las manos con sus manos en alto. Esto evita que el agua sucia corra por sus manos. 6. Seque sus manos con una toalla de papel limpia comenzando por las manos y bajando hacia los codos. 7. Use la toalla de papel para cerrar el grifo. Recuerde que usted lo abrió con las manos sucias. 8. Haga que su hijo se siente o se acueste en una posición cómoda para que usted pueda ver fácilmente el área donde va a inyectar el medicamento. Pregunte al profesional de la salud de su hijo qué posición debe adoptar su hijo. 9. Limpia el área que escogió para la inyección con la almohadilla embebida en alcohol. Deje secar el área. 10. Mientras la piel esté secándose, retire con cuidado el capuchón de la aguja. Si está usando una jeringa precargada, tirando de este en línea recta. Arroje el capuchón en el contenedor para desechos cortopunzantes. Para mantener la aguja estéril después de retirar el capuchón, no la apoye ni permita que la aguja toque nada. Si usted está usando jeringas precargadas, no empuje el émbolo para sacar las burbujas de aire de la jeringa. Esta ya contiene la cantidad correcta de medicamento. Sostenga la jeringa de modo tal que la aguja apunte hacia abajo. No toque la aguja. Golpee suavemente el costado de la jeringa para que las burbujas de aire asciendan hasta el émbolo. Ahora, sostenga la jeringa con la mano que habitualmente usa para escribir. Con la otra mano, peñizque suavemente una pulgada de la zona limpia de la piel de su hijo en el lugar recomendado para inyectar. Use su pulgar e índice para hacer un pliegue en la piel. Asegúrese de sujetar el pliegue de la piel durante toda la inyección. Inserte rápidamente la aguja en el pliegue de la piel como si fuera un dardo, tan adentro como pueda, en un ángulo de 90 grados. Empuje lentamente el émbolo con el dedo hasta que se haya administrado todo el medicamento. De este modo, el medicamento entrará en el tejido graso. Asegúrese de sujetar el pliegue de la piel durante toda la inyección. Retire la aguja rápidamente tirando de ella en línea recta y suelte el pliegue de la piel. Apunte la aguja hacia abajo y lejos de su hijo. Empuje el émbolo hacia abajo para activar el protector de seguridad. Puede usar una bola de algodón para limpiar suavemente el sitio de la inyección. El sitio puede arder durante un periodo breve y esto es normal. Para evitar moretones, no frote el sitio de la inyección después de administrar la inyección. Coloque la jeriga en un recipiente para desechos cortopunzantes biopeligrosos. Su ciudad o estado puede tener leyes sobre cómo desechar estos objetos. Pregunte a un miembro del equipo de profesionales de la salud de su hijo para que le dé instrucciones específicas. Si el profesional de la salud de su hijo le pide que lleve un registro, tome nota de la fecha, la hora y el sitio de la inyección. PRECAUCIONES Lovenox hará que la sangre de su hijo coagule lentamente. Esto significa que si su hijo se lastima, sangrará por más tiempo. Su hijo tiene que ser cuidadoso cuando camina para evitar golpes y caídas. Si su hijo recibe lovenox, no debe usar cuchillos ni navajas de afeitar. Los cepillos de dientes con cerdas duras también pueden causar sangrado. Haga que su hijo use, en cambio, un cepillo de dientes con cerdas blandas. No deje que su hijo practique deportes de contacto mientras esté medicado con lovenox. Los golpes o las caídas pueden causar sangrado interno peligroso. Ejemplos de deportes de contacto son boxeo, fútbol americano, hockey, lucha. Pregunte al profesional de la salud de su hijo sobre cualquier otro deporte que su hijo quiera practicar. Informe a todos los profesionales de la salud de su hijo si su hijo está medicado con lovenox. Si su hijo necesita anestesia epidural, anestesia raquidia o una punción lumbar mientras está en tratamiento con lovenox, corre riesgo de que se acumule sangre en la columna vertebral, lo que podría causar parálisis. No le dé aspirina a su hijo ni productos que contengan aspirina mientras esté en tratamiento con lovenox. Si su hijo está tomando dosis bajas de aspirina, hable con el profesional de la salud de su hijo para saber si su hijo debe seguir tomándola mientras esté en tratamiento con lovenox. Informe al profesional de la salud de su hijo sobre cualquier medicamento, recetado o de venta libre que esté tomando su hijo. No falte a ninguna cita médica programada ni a ningún examen de laboratorio que tenga su hijo. ¿Cuándo llamar al profesional de la salud de su hijo? Algunos efectos secundarios de lovenox son normales y otros son graves y necesitan atención médica. Los efectos secundarios normales son moretones leves o pequeñas cantidades de sangre en el sitio de la inyección. Los efectos secundarios graves son poco comunes, pero aún así pueden ocurrir. Los casos de sangrado grave deben informarse de inmediato al profesional de la salud de su hijo. Los signos de sangrado son moretones inexplicables, heces negras o sanguinolentas de posiciones, sangre en la orina o en el vómito de su hijo, sangre que sale cuando su hijo tose, hemorragias nasales, tobillos o pies inflamados. Las reacciones alérgicas deben informarse. Los signos de una reacción alérgica son erupción cutánea, urticaria y comezón. La urticaria son áreas de la piel elevadas y rojas. Las infecciones deben ser reportadas de inmediato. Los signos de infección en el sitio de la inyección son quiebre o escalofríos, irritación o ardor en el sitio de la inyección, enrojecimiento o hinchazón en el sitio de la inyección, dolor, piel caliente al tacto, supuración. Si su hijo sufre una caída grave o se golpea la cabeza, infórmelo al profesional de la salud de su hijo. Su hijo deberá ser monitoreado por si acaso hay un sangrado interno si ha tenido ese tipo de accidentes. Informe cualquier otro signo anormal que su hijo experimente, como dolor de pecho, dificultad para respirar o latidos cardíacos irregulares. Si usted piensa que se trata de una emergencia, lleve a su hijo al centro de atención médica más cercano o llame al 911. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen Lovenox o enoxaparina es un medicamento que ayuda a prevenir la formación o el agrandamiento de coágulos de sangre en los vasos sanguíneos. Los coágulos de sangre pueden ser dañinos, pueden causar un ataque al corazón si bloquean un vaso sanguíneo en el corazón, una apoplejía si bloquean un vaso sanguíneo en el cerebro o dificultad para respirar si se desplazan a los pulmones. Lovenox se administra mediante una inyección en la piel. Usted inyectará el medicamento en la capa de grasa debajo de la piel de su hijo. Esto se llama inyección subcutánea. Subcutánea significa debajo de la piel. El profesional de la salud de su hijo le informará qué cantidad de Lovenox debe inyectar. Esto se llama dosis. Siga la dosis indicada por el profesional de la salud de su hijo. No omita ninguna dosis. Si se olvida una dosis, inyectela apenas se acuerde. Sin embargo, si ya es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis que olvidó y continúe con la dosis habitual de su hijo, según el horario. Lovenox puede venir en jeringas precargadas que tienen la cantidad exacta del medicamento recetado para su hijo, o es posible que usted mismo tenga que llenar una jeringa con el medicamento. El profesional de la salud de su hijo le enseñará cómo administrar la inyección a su hijo. Algunos efectos secundarios de Lovenox son normales y otros son graves y necesitan atención médica. Los moretones pequeños o las pequeñas cantidades de sangre en el sitio de la inyección son efectos secundarios normales. Los efectos secundarios graves son poco comunes, pero aún así pueden suceder. Gracias por usar Explain.